¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otra vez a un nuevo video a mi canal. Siento que tengo un montón de no grabar y de no bloguear. En realidad no siento, la verdad es que sí tengo un montón de no hacerlo, porque a veces uno pierde la motivación y bueno, a mí me pasa que me cuesta demasiado retomar y regresar. No me estoy quejando, pero nada más quería decirles eso y bueno, ahorita tengo ganas de bloguear porque voy a pasar el fin de semana en un lugar diferente y quería compartir la experiencia y hacer un video sobre esto. No tienen idea del calor que está haciendo ahorita, entonces estoy al frente de la ventana para que me pegue el aire y se me quite el calor que tengo. Este fin de semana, hoy es sábado, ayer fue 14 de febrero, o sea, día de San Valentín, y lo vamos a ir a celebrar hoy. 15 de febrero, vamos a pasar el fin de semana, sábado a domingo, solamente una noche, a un hotel, el Hotel Real Intercontinental en Escazú. Vamos a quedarnos ahí la noche, vamos a cenar en uno de los restaurantes del hotel. En nuestros planes está pasar un muy buen fin de semana y hacer algo diferente para celebrar nuestro quinto San Valentín juntos. Es bastante tiempo que ya tenemos de estar de novios, pero sí, los voy a llevar conmigo, les voy a enseñar todo lo que vamos a estar haciendo y estoy esperando ahorita que Gabriel llegue por mí. Le dije que ya estoy lista, ya no ha llegado, pero me imagino que ya debe de estar por llegar. Hola Gabri, ya estamos juntos, pasó por mi tarde, se atrasó, media hora, y ahorita morimos de hambre, entonces pasamos a una cafetería que encontramos por aquí, cerca del hotel al que vamos, y vamos a llenar los estómagos porque, no sé, me doy demasiado hambre de repente. Llegó nuestra comida, el sándwich se ve delicioso, papas, provecho Gabri. Buen. Cuatro cincuenta y dos. Bienvenido. Luces. ¡No, se cierro la puerta! Ay, qué bonito. Está super. Huele delicioso. Sí. Ya Gabriel arruinó la cama. Estaba perfecta. Les voy a hacer un room tour de la habitación en la que nos vamos a quedar hoy. Me encanta porque tiene, bueno, esta salita aquí con este sillón, está perfecta. Como para, no sé, tal vez room service o algo así. Está super linda. Aquí está nuestra cama. Yo. Es una cama king. ¿Y qué tal la cama? Está demasiado rica, ¿verdad? Demasiado suave. Sí. O sea, estaba super rica. Ya la probé también. Todos los detalles. Por aquí hay una mesa para, no sé, trabajar. Este tipo de cosas. Tenemos el tele. Por aquí tenemos mi parte favorita. El café. Que de fijo lo voy a estar usando porque amo el café demasiado. Y aquí está el minibar. Que me van a hacer romper la dieta. Estoy tratando de cuidarme un poquito más con la alimentación. O sea, no demasiado estricto, pero, o sea, hay cosas demasiado ricas. Sí, ahí fue donde lo ahorita. Dije que estaban los chocolates. Ahí está el que te dije. Hay de todo. O sea, hay cosas riquísimas. Acá están las aguas. Esta es mi parte favorita. Eso lo trajimos nosotros. Nos pasamos a comer y no me lo comí todo. Y esto de fijo no va a existir ya para la noche. Se los aseguro. El espejo. Este es mi outfit de hoy. Ando con un... ¿Cómo se dice esto? Un jumpsuit verde con estampado de flores. Con estas tenis Nike. Que son súper cómodas. No sé, me encanta. Es como súper fresco y cómodo al mismo tiempo. Aquí está el closet. Y también tenemos el baño. Que el baño me encantó demasiado. Es que siempre... A mí me encanta el mármol. Entonces todos los baños que tienen mármol me fascinan. Me parecen demasiado lindos. Y sí, aquí vamos a pasar la noche de hoy. ¿Qué estás haciendo? Revisando las fotos que me acabas de tomar. Están lindas. Me gustan. Hay que editarlas, obviamente. Pero en general me gustaron un montón. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Corte? ¿No? Sí. Es una sola secuencia. Y ahora vamos a chilear un rato. Disfrutar de nuestra noche aquí. La piscina está muy linda. Velo. Sí. Está súper linda. Y allá hay jacuzzi también. Que creo que es con agua caliente que podríamos aprovechar. Volvimos a la habitación y nos encontramos esto. Esto no estaba cuando llegamos. De hecho, los dos nos quedamos como... ¿Esto estaba? ¿No? ¿Verdad? Y está súper lindo. Porque me lo dejaron con una notita que dice... Estimada señora Correa, bienvenida al Hotel Real Intercontinental. Muchísimas gracias por el detalle. Qué lindo. Y qué rico también. Acabamos de terminar de alistarnos. Ya vamos para cenar. Este es mi outfit. O mi look. Me puse este vestido. Que solo lo he usado una vez, de hecho. Y me encanta. Gabri, tu look. Tu outfit. Duró cinco minutos alistándose. Y yo como hora y media. Pero sí. Ya estamos listos. Y nos vamos a cenar. Madre, pero es que ni siquiera... Ni siquiera los negocios son como locales porque no son de... No son de personas que viven ahí. Es que en Puerto Llevo sí son negocios locales. ¿Ves? Esos son los clientes de extranjeros. Sí, extranjeros. Y dos vas y en todo lado te regalan el azaí, la salada perfecta y todo. Madre, y la comida. Vegano, orgánico. Madre, y la comida. La, 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 la. Let her know, I gotta let her know That she my white horse, she my medical. Mi cara de muerto. Hoy decidimos empezar el día aprovechando el gimnasio. Vamos a hacer un par de workouts. Estoy segura de que vamos a morir. Doriel está calentando. Ya acaba de terminar. Estoy sudando. Y sí, anoche la pasamos súper bien, ¿verdad? Sí, comimos mucho. Comimos demasiado. Estamos desayunando. Nos bañamos rápidamente. Y... Está en público, la verdad. De demasiado duro escoger. Voy a comer del pinto, un poquito más duro, después fruta y después obviamente la repostería. Porque es muy delicioso. Ok, el desayuno que tuvimos estuvo delicioso. Ahorita voy a alistarme para verme un poco más presentable. Estoy recogiendo ya, porque ya no sabemos qué. Ya terminó nuestra noche acá. La pasamos súper bien. Todo súper cómodo. El servicio demasiado bueno. La habitación... Esta cama, o sea, ustedes no tienen idea, en serio, de la delicia de esta cama. Dormí súper bien. Y, bueno, ahorita vamos para donde una amiga, para donde Isa, que fue con la que nos vimos ayer. Vamos a ir a la casa de ella, que nos invitó, para quedarnos un momento más por acá. Luego ya regresar a la casa. Pero sí, ahorita tengo que recoger todo. Y listo. ¿Te apagó la cámara? Ay, sí, no sé si todavía está grabando, me olvidó.